Continuamos en las cuatro esquinas y, como siempre decimos, nos encanta tener nuestro plató lleno de invitados y máxime si son personas que dedican tiempo del suyo particular a promover el conocimiento de nuestra comarca y también de los artistas que residen en ella. Por eso, hoy hemos querido invitar a Gerásimo Arjona, José Manuel Martos y Paco Campos. Muy buenas noches a los tres. Que forman parte del equipo de redacción y coordinación de la revista Desde el Alto Guadalhorce, que un buen día llegó hasta nuestras manos y que hoy queremos conocer un poquito más. Pues como se suele decir que una imagen vale más que mil palabras, lo que hacemos es empezar poniendo un vídeo que ustedes nos han traído. Yo no sé si Gerásimo me puede explicar qué es el vídeo este que vamos a ver a continuación. El vídeo son imágenes relacionadas con las diferentes actividades de la revista, fundamentalmente los actos de presentación. Y se recoge pues imágenes del paisaje en torno al río, de la cuenca, de los diferentes pueblos que componen la cuenca o de la temática que se ha tratado en la revista. Así como de los actos, digamos, protocolarios de presentación con alcaldes y autoridades, diputados provincial, etc. Bueno, pues vamos a empezar viendo este vídeo que es muy cortito y en nada, comenzamos ya a ofrecerles detalles de en qué consiste este proyecto. Como caminan tus aguas río abajo, entre juncos y verdes judicias, entre berros y blancas piedras, que van salpicando brisas, dejando blanca una estela de espuma rizada y lisa. Los juncos se van moviendo con la corriente del agua y tú sigues corriendo por remansos y cascadas. Entre zarzas y matojos te pierdes por la ribera, entre curvas y tierras bajas, mimbres y bellas adelfas. Con el sonar de tus aguas quien te escucha se emociona, quien te mira. No hay palabra, a quien te bebe das vida. Tú eres vida por ser agua. Cuando te acaricio tierra, cuando estoy junto a ti, yo contigo seré tierra, tierra para no morir. Porque tú, tierra, no mueres. Tú siempre estarás viva. Tanto por ti han luchado, por la paz y no la guerra. Tanto sudor derramado de aquellos que trabajaron y sus huesos en ti dejaron para ser contigo, tierra. Tierra que crías olivos. Tierra que crías trigales. Tierra polvo en el camino. Tierra de los patorrales. Tierra de los cementerios, lleno de tumbas heladas. Tú estarás siempre viva, aunque estés siempre callada. Tierra, tierra a la que tanto quiero. Seré polvo en el camino. En ti dejo mi sudor. Mis huesos serán tierra para estar siempre contigo. En la noche silenciosa. La luna será un testigo. ¡Suscríbete. Vuelvo en cama de rastro. Tengo por almohada la espiga de los trigos. Tengo por almohada la espiga de los trigos. Para soñar a mi antón, quisiera soñar contigo Para soñar a mi antón, quisiera soñar contigo Cuando se cierre mis ojos, quisiera soñar contigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Bueno, pues vamos a comenzar, Gerasimo, pues por el principio, como se suele decir ¿Cuándo, por qué y quiénes deciden un buen día lanzarse en esto? Con la que está cayendo montar una revista y además dedicada a la cultura Pues... El micrófono es suyo Pues te respondo La revista nació en un septiembre ya de hace... de 2000... en septiembre de 2011 Y el primer número, pues... Respondía a inquietud de un grupo de amigos que disfrutan del fútbol y disfrutan de... De la altura, del arte Pero tienen como hobby, pues... la cultura, digamos Y... Y de ahí nace fundamentalmente Compaginan el buen vino y el buen comer Con la buena tertulia Y con la revista Nace inicialmente en Villanueva del Trabuco Es decir, nace en la cuna del río Guadalhorce Y se suma a esta primera iniciativa Pues se suman gente también que... de Villanueva del Rosario Es decir, la revista viene a nacer en la cabecera del río... Del río Guadalhorce ¿Para qué nace? Pues... La revista nace para crear un cauce de expresión De cuantos temas y personajes Se puedan producir en la cuenca del río Guadalhorce Los pueblos que conforman la cuenca Para dar a conocer O reconocer A artistas, a pintores A gente, a personajes de interés A músicos O bien temática Relacionada con cualquier Con cualquier pueblo, con cualquier municipio De nuestra cuenca Muy bien Y... ¿Por qué razón? O sea, ¿cómo fue que se metieron a...? ¿Qué les animó a montar una revista Y a poner el nombre del Guadalhorce Y a echar a andar un proyecto que nosotros sabemos bien Tiene una envergadura y un trabajo detrás grande? Pues mira, un grupo de amigos se reúnen Se reúnen mil veces para buscar un perfil propio de la revista Y diseñar una línea editorial De todas las revistas que vimos y examinamos No encontramos ninguna con esta idea Ni con un formato que nos gustara Entonces, pues descubrimos un espacio ¿El espacio cuál es? Hacer una revista local y al mismo tiempo Sobre local o supralocal, comarcal Y dirigida tomando la imagen del río Como imagen Como río vertebrador de la provincia de Málaga Que pensamos en todos los pueblos que vierten su agua al río De este grupo de amigos Las conversaciones de los bares Tomando vino, tomando una tapa de arroz Pues se concreta y se concretó De esta manera, así Como por puro hobby Sin más Si te parece bien Yo explico brevemente Cuál es el espíritu que nos anima Y qué es lo que nos ha ayudado A esta imagen La imagen se nos vino La imagen del río a la cabeza El río como forma de vida Como a la imagen famosa manriqueña Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar Te doy lectura Doy lectura al tercer, al cuarto párrafo de la editorial Del primer número Porque creo que queda bien expresado Cuál es el espíritu que nos ha movido en este proyecto Dice La revista se quiere imagen de nuestro río El río vertebrador de la provincia de Málaga El antiguo Guadalquivirejo El pequeño gran río El actual Guadalhorce Río del Trigo Contemplado Como una gran cuenca Donde sembrar Y sumar Prevalecerá siempre Sobre segar y restar Se quiere por tanto nuestra revista Local Y comarcal Pero también abierta y cosmopolita Por ello se marca también Como objetivo de su labor editorial Contribuir a crear conciencia Entre las instituciones Y las poblaciones aledañas al río Para propiciar la recuperación Y el mantenimiento de sus deteriorados Causes y riberas Y con ello La recuperación y el mantenimiento De sus paisajes De la flora Y de la fauna De sus ecosistemas Esta imagen del río Nos obsesiona Y se nos viene un nombre A la cabeza Un nombre precisamente De un gran prosista Y un gran poeta antegrano José Antonio Muñoz Roja Encontramos un texto Casi inédito Suyo Solicitamos a la familia Permiso para su reedición Y me gustaría leer Un párrafo de ese texto Porque Viene a expresar Cuál es la idea originaria Que nos ha hecho llevar este proyecto Nosotros adelante Tiene usted todo el permiso Para leer a Muñoz Rojas En nuestro plato Pues A por ello voy ¿Qué decir tienen estos ríos Hechos de agua y piedra? De agua y tierra De cielo y agua Ahí van yendo Con un trote alegre Con un andar manso Entretenidos Los ríos andaluces Este del que yo trato Es un río menor Que a veces se olvida De que es río Que no se sale De su provincia Una de las más pequeñas De Andalucía Que cuando la seda aprieta Por los agostos Casi deja de nacer Y hay que buscarlo Para luego resucitar Y seguir y acabar En lo que todos Acaban Acabamos Todo al cabo De muchas vacilaciones Digo andar Que un río es Irse Deslizando Como Dios le da a entender Detenerse aquí A mover las piedras Que nos daban El pan nuestro Cuatro molinos Harineros Movía su paso Por Villanueva del Rosario Y el doble Por la del Trabuco Ya adivinando Leyenda de frontera La peña de los enamorados A cuyo pie discurre Lavando con sus aguas La sangre de sus amantes Antes de encontrarse Con lo que es bueno Antequera y su vega Que la hurta Que le hurta su caudal Siglosá Y que lo echa de menos Cuando viene corto de él Que es a menudo Al verla Antequera Le recuerda versos De sus poetas Que también la cantaron Como aquel desterrado Rodrigo de Carvajal Que desde el lejano Perú Clamaba Oye de un hijo tuyo Que en la espalda Del viejo mundo Desterrado mora Sagrado Guadalhorce El son que llora Ya que le desterraste De tu falda Ese es el texto De Muñoz Rojas Que logramos reeditar Con ya digo Con el permiso De la familia Y que nos sirvió Un poco de guía Para conformar El espíritu De nuestra revista Quisiera completar Esta presentación Leyendo Un pequeño poema De un personaje Que nos acompaña Y que se llama Lorenzo Molina Gutiérrez Va a cumplir 80 años Es un poeta O 90 Va a cumplir 90 Es un poeta ágrafo Ya tiene publicado Un poemario Y este poema Va dedicado Al Guadalhorce Igualmente Se llama así A la sombra Del Guadalhorce Un poeta Junto al río Quiso escribir Un poema Pero se quedó dormido El crujir De las mimbres Y el cantar De las ranas Soñaba Que era una fiesta Que tocaban Las guitarras Se despertó Entre los juncos Sorprendido E impaciente Los versos De aquel poeta Se los llevó La corriente Pero el poeta Buscaba Entre los lirios Del río Aquel papel Con apuntes Que se llevó El agua Cuando se quedó Dormido Los gorgoritos Del agua Saltaban Entre las piedras Y el poeta Despierto Escribió Versos perfectos Junto a zarzales Y a delfas Ya no cantaban Las ranas Ni tocaban Las guitarras Ni las mimbres Habían crujido Solo fue Un sueño dorado De aquel poeta Enamorado Que se durmió Junto al río Yo creo que con estos textos La política En estos textos Queda más que explicado Cuál es el espíritu Desde el punto de vista Artístico Literario Y Ecológico Que pretende La revista Si te parece bien Para acabar Así la presentación Pues Te leería Bueno Quiero citar Al científico británico Stephen Hawking En la apertura De los Juegos Olímpicos De 2012 Que nos invita A mirar al cielo Nosotros Además de invitar A subir al Torcar A contemplar el firmamento Queremos invitar A todo el mundo A nuestros lectores A contemplar la naturaleza Y a observar sus ríos Ellos son el termómetro Que nos Indica el estado De salud De nuestro planeta Decía entonces Stephen Hawking En la inauguración De los Juegos Paralímpicos Vivimos en un universo Gobernado por leyes racionales Que podemos descubrir Y entender Miremos arriba Hacia las estrellas Tratad de darle sentido A lo que veis Y preguntaros Que hace que el universo exista Sed curiosos Bueno pues La curiosidad Por conocer Nuestros alrededores Nuestro pasado Más reciente Y más remoto Y nuestro presente actual Es lo que nos ha llevado A poner entre unos cuantos amigos Este proyecto En marcha Que digo Que está Que nacido en la cuenca Del Guadalhorce Villanueva del Trabuco Villanueva del Rosario Archidón Antequera Se abre Hasta la desembocadura José Manuel Llevan ustedes Tres números De esta revista Desde el Alto Guadalhorce Que este grupo de docentes Que nos lo hemos dicho al principio Que son ustedes Y que están aquí representados hoy Todos radicados En la comarca de Nororma Entre el Trabuco y el Rosario Aunque ahora muchos residan fuera Yo sé que ustedes Luego cuando llega el viernes Salen corriendo Hacia la comarca de Antequera Para reencontrarse Aquí en el pueblo Excepto Gerásimo Que si trabajan en el Rosario Muchos de los que lo verán Lo reconocerán también Pues José Manuel ¿Cómo es la revista? ¿Dónde se puede conseguir? ¿Qué formato tiene? Vamos La revista Esta de la que ya Ha hecho la introducción Gerásimo Los objetivos generales De ella Nosotros Ya desde el primer número La fuimos encuadrando En unos diversos apartados Yo te los voy a enumerar Aquí ahora también Con un poco de contenido De cada uno de ellos Sin pormenorizar mucho Sin dando Los datos más relevantes Y ya Va a encadar Bueno Muy bien encuadrada En lo que es la revista en sí Ya aparecerá O se lo puede comprobar Desde el sumario Que el primer apartado Que nosotros tenemos Siempre es de literatura De literatura Y en el primero de ellos Irrumpe Con la fuerza que es propia de él El antequerano José Antonio Muñoz Rojas Del que ya hemos hablado Del siglo pasado Con el beneplácito Expreso de su familia Y ya en este escrito Que ha leído Gerásimo Ya cita En el escrito A Pedro Espinosa Tanto a Pedro Espinosa Como a Rodrigo de Carvajal Pedro Espinosa También aparece aquí También otro antequerano En el siglo XVI-XVII Con el soneto Guadalhorce Que ya Gerásimo También ha Mencionado un poco De este soneto Ya aparece Su primera incursión En la revista Lorenzo Molina Breve incursión Porque ya será en el segundo Donde aparezca Más extenso Y hay también Un pintor Más que escritor Es pintor Bernardo Caro De fama internacional Que falleció Hace unos años Pero que es Nació en Sao Paulo En Brasil Pero que es De ascendencia trabuqueña Y de hecho Ha visitado al trabuco Varias veces Y ha invitado A artistas del trabuco Pintores A que hagan exposiciones En Brasil Y también Glosol Guadalhorce Parte de su obra También escrita Por último En el primero También aparece Un romance De Fulgencio Martos Que ya cerraría Este apartado De literatura En la primera revista En la segunda También comienza Otro antegrano Del siglo XVI-XVII Con un soneto Al Guadalhorce Precioso soneto Y también Aparece Después de él La compañera De José Hernández Que ya lo veremos También en el apartado De artes plásticas Sharon Smith Con unos relatos Bellísimos Creo que se animan A leer a cualquiera Y le acompaña Fernando de Villena Granadino Que también En su poema Umbria Nombra al Guadalhorce Y ya aquí En esta segunda revista Se aparece más extensa La obra De nuestro amigo Y colaborador De la revista Lorenzo Molina En la tercera Hasta ahora Llevamos tres revistas En el apartado De literatura Lo abre El cantor Del Guadalhorce Luis Martín De la plaza También del siglo XVI Y XVII Que era cura Amigo también De Pedro Espinosa Y tiene El Guadalhorce Como tema De muchísimos sonetos Y muchas poesías Como también se podrá Comprobar en esta tercera El sevillano Valeriano Baena También Hace un retarto Al Guadalhorce En un poema Que dedica A José Hernández Y a la peña De los enamorados También como tema En otro segmento Y termina Y completa Este apartado De literatura En las tres revistas Que tenemos José Ignacio Díaz Puerta Bueno José Ignacio Díaz Puerta Nació en Villanueva del Rosario Pero a los dos años Junto con su familia Emigraron Hacia Argentina Y circunstancias De la vida Pues le han hecho Que ahora A esta altura Pues Converja con nosotros Junto con su hermano Que ya hablaremos También de artes plásticas Y tiene unos relatos Bellísimos también En esta tercera En esta tercera revista Y es el que cierra El apartado de literatura Después de literatura Viene la tradición oral Es decir Lo que no está escrito Lo que nos viene Pues a través De la palabra Y en la primera revista Tenemos unas canciones Y unas coplas Donadas Vía oral Por personas mayores Y ya aparecen En algunas también En los nombres De Antequera Y de Mollina En estas coplas Y siempre Y una cosa Que aparece en la primera Y no vamos a dejar de ver Es el cuento Pero el cuento No es escrito Sino cuentos Que son transmitidos Oralmente Totalmente Por supuesto En editor Y hay un cuento En cada revista El personaje Que los cuenta Una persona Mayor Y entonces Se lo cuenta A la hija Y la hija Es la que lo transcribe Simplemente Pero el cuento Viene del padre En el número 2 De nuestra revista Siempre el cuento Está presente Pero aparecen coplas De la mili Y en el tercero En esta tradición oral Nana Y unos juegos populares Del trabuco Que tampoco están escritos También transmitidos Vía oral El cuento Siempre presente Después de lo que Es el apartado De literatura Tanto escrita Como de tradición oral Ya vienen Las artes plásticas En las artes plásticas En el primero También Una figura De talla mundial Como José Hernández Que falleció A finales del año pasado Pristemente Bueno pues este Este pintor José Hernández Nació en Tánger Pero es hijo adoptivo De la provincia de Málaga Y además Hijo predilecto De Villanueva del Rosario Este hombre Es premio nacional De artes plásticas Y de arte gráfico Este hombre también Es académico de honor De la Real Academia De Bellas Artes De Sevilla Y era también Académico numerario De la Academia De Bellas Artes De San Fernando De Madrid Y miembro titular De la Academia Europea De la Ciencia De las Letras De las Bellas Artes De París También Medalla de oro De la Ateneo de Málaga En fin Este hombre se podía estar En la revista Aparecen muchas más Cosas de su biografía Bueno pues junto con este José Hernández De talla mundial digamos También lo completamos Con un artista Trabuqueño Local Colaborador de la revista También Emilio Moreno Que es pintor Y es escultor Y tiene también Varios premios A nivel provincial Este completaría El artes prácticas De la primera revista Ya en la segunda Hay un pintor Archidonés Fernando de la Rosa El que Lo tenemos ahí con nosotros Y aparece también Juan Manuel Díaz Puerta Que es el hermano De José Ignacio Que ya hablamos En el apartado De literatura Que este nació En Argentina Es hermano del Pero ya nació Un poco más joven Nació ya en Argentina Actualmente me parece Que vivimos en Guatemala Pero vino la presentación De la revista Tuvimos el honor De conocerlo Y vino aquí Villano del Trabuco A estar con nosotros Es pintor Aficionado a la música También Esto cerraría El segundo libro O sea perdón La segunda revista De artes prácticas Y en la tercera Es el antequerano También Jesús Martín El Labrador El autor de la escultura Por ejemplo De Cánova del Castillo En Málaga Que tiene también Una escultura en bronce Tiene también De Muñoz Roja Sí También es premio Que no es un premio Para artistas jóvenes De la Universidad de Málaga El premio de Estado De talla escultórica Y también Está en la restauración Con la escuela Taller de la colegiata De lo que es La fachada De la de Santa María del Mayor Este Y esto Ya con esto Terminaríamos El que sea Artes plásticas Y después sigue Un apartado de música Que esto lo llama Magistralmente Pues una persona Muy conocida Aquí en Antequera Como es Paco López Que es de Villanueva del Rosario Pero está muy vinculado A Antequera Porque no han trabajado Muchos años En la caja de rojo De Antequera Y además Es miembro de Peña Flamenca De aquí de Antequera De Escofradía Está muy ligado A la ciudad Viene con muchísima frecuencia Y este Lo que hace Es una historia De flamenco Pero la historia De flamenco Explicando cante No solo cante Sino también Los estilos Las voces De flamenco También intervienen Las voces Los falsetes Las voces En fin Es completísimo Lo que hace Biografías de cantadores Biografías también De guitarristas De bailadores Muy completo Muy completo Y después Lo cierra siempre Con unos anecdotarios Muy 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 curiosos En el número 3 Precisamente Este Paco López Entrevista A una guitarrista Antequera Una guitarrista De flamenco Celia Morales Que actualmente Tiene una escuela De guitarra En Ronda Esta guitarrista Antequera Es entrevistada En el número 3 El apartado Que sigue Después de la música Ya entramos en historia Que quien coordina Este apartado Es Paco Campos Que nos acompaña Aquí esta noche también Y este apartado De historia Pero de historia local Del Trabuco Ya en el primer número Pues arranca Pues prácticamente Del Paleolítico Hasta el año 1848 Que produce la segregación De Villanueva del Trabuco Del ayuntamiento De Archidona Al cual pertenecía En el número 2 De la revista Pues hace un recorrido De 20 años de historia Desde 1848 Hasta la revolución De 1868 Y en el número 3 Pues arranca desde aquí Desde esta revolución Del 68 Con la restauración De la monarquía De los Borbones En el 1874 Y termina Pues prácticamente Con la regencia De María Cristina En 1902 Y ahora ya En la cuarta Pues seguirá A partir de aquí Terminamos historia Ya siempre tenemos Una Otro apartado De deporte Que En las tres revistas Que ya prácticamente Monográficos De fútbol Con una incursión En el número 2 Sobre montañismo En las dos primeras Hace referencia Al fútbol En Villanueva del Trabuco Y ya en la tercera De Villanueva del Rosario Después del deporte Si tenemos un apartado De asociacionismo Es decir Asociaciones que hay En Villanueva del Trabuco Que hay muchas Afortunadamente La canalización De la cultura De los jóvenes ¿Verdad? A través de ellas En el número 1 Hablábamos De la plataforma musical Independiente El Indio De la cual somos Miembros los que estamos aquí Que está dedicada A un A un amigo nuestro Que falleció Hace unos años Que le encantaba La música Y por eso A través de él Con esta plataforma Pues Se apoya Todos los años Tenemos un festival Para grupos jóvenes Que quieran expresar Cualquier Trabuqueño Que tenga inquietudes Que quiera Dejarse oír Pues le Podemos facilitar El hecho de que sea escuchado En fin En el número 2 Es un club de montañismo Que se llama La cabra tira al monte Tiene muchos Programas de senderismo Y en el número 3 Es un club De ciclismo De montaña Que es el club Trabique Le sigue Después Un apartado de naturaleza En el Número primero Era la naturaleza perdida Hablaba un poco Del deterioro De la naturaleza Producto de la contaminación Y del desarrollo En el número 2 Se hace un estudio Precioso De la cuenca Del río Guadalhorce Que lo hacen Dos jóvenes colaboradores Miguel Arjón Y Jesús Regadón Y Un tema Sorprendente O nos sorprendió Por lo menos a muchos A mí desde luego De un colaborador Ilustre que tenemos En la revista Que es Luis Utrilla Y era el Terral Sobre el Terral El hijo indómito Del Guadalhorce ¿Qué le llaman? Nosotros teníamos siempre El Terral Como Bueno Muchos malagueños Como que es producto Un calor que hace De repente en Málaga Que viene del norte de África Que viene del norte de África Que va, que va, que va Viene de aquí O sea, es la orografía del terreno Por el paso del Guadalhorce La que provoca el Terral en Málaga Eso aparece en el número 2 De nuestra revista En este ensayo tan precioso Y en el número 3 En este apartado De naturaleza Hay una estadística De lluvia en Villanueva El Rosario Muy completa Y de nuevo Nos sorprende Este Luis Utrilla Con otro Artículo Precioso Sobre Un Pajarón Que tenemos por allí Una variedad de aves Que es el mohino O rabilargo Que se da por esta zona Del Guadalhorce Y en Asia Entonces se llama Del Guadalhorce Al Japón Precioso Y aunque no aparece Justamente en este Apartado de naturaleza Si en el número 3 Un poco más atrás de la revista Como un monográfico Producto a la riada Tan grande Del 28 de septiembre De aquel año Pues hay un estudio Que lo hizo Paco Campos Sobre la riada Nunca vista Con Bueno Ya no solamente Circunscrito al Trabuco Del Rosario Que también aparecen Sino a toda la cuenca Del Guadalhorce Que por desgracia Hubo también Algunas muertes De paisanos Que recoge esto Pues acabado De naturaleza Aparece el siguiente Apartado Que siempre son Una sugerencia ¿Qué sugerimos? Pues qué ver O qué leer En esto Pues documentales O libros Que se sugieren Con una explicación breve Este apartado Lo coordina Gerásimo Y después Qué visitar Hay un apartado Qué visitar Que siempre Estamos proponiendo Pues localidades De la cuenca Que en el número 1 Teníamos Villanueva del Rosario Y en el número 2 Y en el número 3 Bueno En el número 2 Fueron las distintas zonas Del Guadalhorce Sin concretarnos En ningún sitio Ya en el número 3 Sí En Alora Que un maravilloso reportaje De la periodista Cubetense Granadina Carmen Fernández Apoyado también En un cortometraje Grabado por La enciclopedia británica Film En 1964 Que se llama Spanish Children Que también A través de la revista Se puede ver En la dirección web Donde se puede encontrar Este fantástico Cortometraje Recuperado por su marido Maruel Berlanga Efectivamente En la biblioteca Del Capitolio En Washington Después aparece Bebieron de nuestra fuente Es un apartado Que tenemos Para algunos personajes Que no son De nuestro pueblo Pero que en algún momento De su vida Perdón Vivieron con nosotros El primero aparece Un médico y un maestro Que estuvieron para allí El segundo Un alcalde Que ha estado mucho tiempo Y en el tercero Pues el médico Un médico Que también estuvo Mucho tiempo En el Trabuco Tenemos otro apartado De personajes Que son personajes Que hemos empezado Con el Trabuco Está abierto para seguir Y son personajes Que han destacado Por el mundo De la cultura O del deporte En otro sitio Tenemos en el número uno El futbolista Manolo Reina Que saltó del Trabuco Al Málaga Después tuvo otra vez En el Valencia Saltó a Chipre Ha estado jugando en Chipre Ahora juega En el Nasti de Tarragona En el número dos Una bailadora flamenca Aroa Valencia Que es una jovencísima bailadora Que ahora mismo Está triunfando en Madrid Trabuqueña Trabuqueña por supuesto Son todos trabuqueños En las tres entrevistas Y en el número tres Otra pianista trabuqueña Antonio Deceli Godoy Estamos terminando Casi siempre Con el apartado De economía Que Uno de economía Bueno Tres Análisis muy 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 Completos Y muy buenos El primero es De la producción Muy local Producción de aceituna De aceite en el trabuco Pero relacionándolo También con la comarca En el número dos Ella habla de la Oliverera del trabuco Que está encuadrada En una hojiblanca Pero de ella De la cooperativa Que ella tiene Y ya en el número tres Sí que viene un análisis Completísimo De lo que es El grupo hojiblanca De Antequera Y de la comarca La cronología Las actividades Cómo funciona Y también habla De los proyectos de futuro De hecho Algunos de ellos Se están concretando O se han concretado Ya en la realidad Y siempre Para terminar la revista Tenemos un poema de cierre Que es lo que ya culmina Y lo podrás comprobar En los tres En el primero Uno de Hermosísimo De Marco Hanna En el segundo De Damaso Rubano Y en el tercero De Gabriel Zelaya Y con esto Terminamos formalmente El formato de la revista Siempre es el mismo Siempre se sigue el mismo Podéis comprobar en el sumario Y aquí ya estamos Por terminado Lo que es la Todo esto requiere De un esfuerzo Hay que ponerlo en plática No me extraña Que tarden un año Se han cerrado la revista Desde el Alto Guadalhorce Pero que trabajo tiene Trabajo tiene Muchísimo trabajo Desde luego Esto a veces Nos desborda un poquito Y nos plantea Otros problemas De cómo salir adelante Pero en fin Esto ya Lo van a explicar Otra persona Y sí ¿Cómo va a hacer? Por lo que había dicho En ese momento Se me olvidó al principio Decir que nos marcamos Un objetivo también El nuestro Que era Diversión Información E investigación Si los tres elementos Procuramos Yo creo que ustedes Se divierten mucho Investigando e informando Evidentemente De esa forma La verdad Después lo vemos plasmado Cuando ya sale el resultado Final de la revista Es un gozo Hacemos una fiesta Nosotros En condiciones Para cerrarlo por todo lo alto Muy bien Bueno yo quiero Por escuchar algo De Pago Gampos Que nos cuente un poco Cómo Bueno Lo han hecho Para que este proyecto Cobre vida Y he visto que tienen Ustedes entre Los patrocinadores Bueno Desde el propio Grupo de Desarrollo Rural La Junta de Andalucía La propia Unión Europea Los integrantes De las cooperativas Actualmente llamada De COP Unicaja La Caixa El Ayuntamiento Y una asesoría De la localidad Pero esto es solo Un granito de arena Porque luego hay que buscar Los contenidos Etcétera ¿Cuál es el proceso? Bueno Una vez que Mis compañeros han hablado Del contenido En un principio Lo más importante De la revista Del contenido Pero que Este contenido Habría que vestirlo Buscarle un traje Que fuera Visualmente Que impactara Que fuera Algo atractivo ¿No? Es la última parte De la revista Una vez confesionados Los contenidos ¿No? Para eso Habría que ver Los dos aspectos Siguientes Que es El diseño Y la maquetación Y La impresión Entonces Queríamos Que fuera Una Una Presentación De revistas Bastante Atractiva Gráfica Urania ¿No? Bien Cuando Teníamos En la primera Revista En el diseño Y la maquetación En ese tiempo Y de impresión Paralelamente Fueron Estábamos En negociaciones Con todas Esas Entidades Públicas Y privadas Para Buscar financiación Para la revista En un principio Fue tirarnos De cabeza Al río No sabíamos Que nos iban a responder Pero si teníamos ya El trabajo Comprometido En impresión Y en diseño Con lo cual Tuvimos que aportar En un principio Pues El dinero De nuestros bolsillos ¿No? Bien Al final Salió bien Gracias A las aportaciones De entidades Privadas Como Las que has nombrado tú Y sobre todo Con el apoyo De Nororma Y el ayuntamiento De Villanova del Trabuco Eso fue La primera revista A partir de aquí Y bueno ¿Qué hacer? No podemos seguir Continuamente Dependiendo De Empresas Y de Eso Tenemos que tener Algo más seguro Para seguir ¿No? Entonces La primera revista Fue Como la tarjeta De presentación Ante Diputación Provincial La Diputada Provincial De Cultura Marina Bravo Que en un principio Al ver la revista Pues La ojeó La vio Y tal Y le pareció Bastante interesante El proyecto Que teníamos ¿No? Y A pesar de que No nos dio La contestación En ese momento Pues A las dos o tres semanas Porque nos dijo Que Tenía que verlo Con su equipo técnico Pues A las dos o tres semanas Ya nos dio La confirmación De que La Diputación Provincial La Diputación Pues se haría cargo De la impresión Que es Lo más costoso Que tiene la revista ¿No? Y a través del servicio De publicaciones De la Diputación Provincial Se comprometió A A costearnos A A sacar La revista ¿No? Y Continúa El Ayuntamiento De Villanueva Del Trebuco Haciendo los gastos Pagando los gastos De Diseño Y maquetación ¿No? Actualmente Para la cuarta revista Que ya está Bastante elaborada Está en su Resta final Estamos ahí un poquito Al aire Porque Se ha producido Un cambio De Del Diputado Provincial de Cultura Marina Brago Ha cambiado De De área Pero que contamos Y tenemos la esperanza De que La revista Va a salir También Con el apoyo De De la Diputación ¿No? Bueno Pues ojalá Que ahora Con esto de internet ¿No? Que termina en todos Los ordenadores Y en todos los móviles De todo el mundo Llegue al que tenga que llegar Para que al final Este bonito proyecto Pues siga Adelante Y Bueno Pues por lo pronto Dar cuenta A nuestros Espectadores y oyentes Que Algunos fragmentos Recomendados por este Consejo de redacción Y aquí representados Los iremos rescatando En nuestra página Web Las4esquinas.com Para que la gente Conozca un poquito más Y pongamos a disposición Del mundo Además de como ellos Lo hacen A través de su página web Desde elaltodelguadalorce.jindo.com Pues todos los contenidos De estas Publicaciones Paco Campos José Manuel Martos Y Gerasimo Gracias por habernos acompañado Y suerte Con los próximos números Desde el alto Del Guadalorce Muchas gracias Encantado Nosotros lo que vamos a hacer Es seguir con más cosas Aquí en las 4 esquinas No se vayan ろう ¿Que más la nada más la Natura? No Ni 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 Gracias por ver el video.